Gracias, bueno, ya se acerca la fecha de retiro en Mazamitla, espero que todos ya estemos anotados y abonando y preparándonos para esa fecha y pidiendo al Señor que podamos ir, que vayamos y vengamos con bien, con seguridad, que Dios nos proteja también de estas cosas que suceden y que seamos edificados con el estudio de su palabra y lo que el Señor nos quiere enseñar con nuestros hermanos de Virginia Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 6 Ayer tuvimos la oportunidad otra vez de visitar a los migrantes, había un grupo completamente nuevo que a mí no me había tocado ver y realmente cada vez que vamos somos edificados, Víctor Valdivinos compartió la palabra y Dios lo usó también para tocar los corazones de las personas que estaban ahí Me llamó la atención que había, creo que eran dos o tres de Venezuela que antes no habíamos visto, había de Honduras, Salvador y otros lugares pero de Venezuela había dos personas nuevas y creo que se fueron con algo porque la palabra de Dios permanece para siempre y es poderosa y la palabra nos transforma y nos habla en el momento que más lo necesitamos y gracias a Dios también por la vida de Brenda, su testimonio y lo sorprendente de todo, lo que más nos emociona es de que toda nuestra culpa fue cargada sobre Jesucristo y por eso tenemos esa paz y libertad porque Él cargó todo lo que nosotros hemos hecho mal o que hemos fallado en nuestros pecados La palabra del Señor permanece para siempre Jesucristo es el mismo ayer, antes de la creación, como el cordero inmolado durante su paso por la tierra y hasta el día de hoy Él es el alfa y el omega, el principio y el fin y estas palabras que estamos estudiando de Lucas 6 que como hemos dicho son parte del sermón del monte la versión reducida por decir de Lucas la versión extendida en Mateo en Lucas estas son las últimas palabras de ese sermón del monte estas palabras no están aisladas del resto de la Biblia ¿verdad? esto es importante que lo recordemos constantemente para poder interpretar o entender qué está diciendo Jesús, por qué está diciendo estas cosas y a quién se lo está diciendo estas palabras del Señor Jesucristo no están aisladas ni separadas de toda la historia del Antiguo Testamento ¿verdad? es parte de todo el plan de redención del ser humano, del Cristo, del Cordero anunciado en Génesis 3.15 viene el Mesías anunciado por los profetas anunciado por los ángeles o el ángel Gabriel a María el Padre de Juan el Bautista también, el anunciamiento de Juan, el anunciamiento de Jesús y ahora Jesús en su ministerio ¿por qué pronuncia estas palabras? ¿sí? y esas palabras de Jesucristo que ahorita vamos a estudiar están conectadas con el Antiguo Testamento pero también están conectadas con las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento no están desconectadas eso espero que nos quede súper claro que no es como una enseñanza aislada de Jesús separada del Antiguo Testamento y separada de lo que Pablo enseña y los apóstoles enseñan en el Nuevo es parte de la misma historia entonces en estos textos del 43 al 49 Lucas 6, 43 al 49 vamos a ver dos principios para la vida en dos analogías pero también dos consideraciones muy importantes dos analogías y dos consideraciones al respecto vamos a leer el texto dice Lucas 6, 43 al 49 dice no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca porque me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó hondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa en estos dos principios o en dos analogías que encontramos aquí la primera tiene que ver con este tipo de enseñanzas de lo conocido a lo desconocido que tienen que ver con las semillas los árboles la agricultura y que son principios que Dios estableció desde la creación desde Génesis 1 justamente lo estábamos viendo el miércoles en la mañana con los hermanos con quienes estudiamos el libro de principios de crecimiento espiritual mencionábamos que este tema de las semillas que dan su fruto de acuerdo a su género de acuerdo a su especie está establecido desde la creación ahorita no nos sorprende y es bastante obvio pero que hubiese pasado si al principio de la creación hubiese sido decía yo una semilla sorpresa que no hubiera muchas semillas sino una una sola semilla para todo el fruto y que fuera una semilla sorpresa así pudo haberlo hecho Dios pues porque no ahorita estoy hablando de una paradoja se me ocurrió pero este y que bueno el que siembra semilla pues que sea sorpresa a ver que te da ¿no? y de repente si la semilla te da manzana a lo mejor en la siguiente temporada te da mangos ajá y chispas yo quería manzanas pero me dio mango bueno ni modo el mango es bastante bueno y en la siguiente temporada otra cosa o que fuese un fruto que una semilla que de pronto te diera variedad ¿no? así como si fueras al mercado que tomas manzanas peras guayabas todo que así fuera el árbol pero Dios estableció que no fuese ni sorpresa ni variado sino que fuese de acuerdo a su especie el árbol que crece de la semilla da el fruto de acuerdo al tipo de semilla ¿verdad? ese es un principio que él estableció y yo creo que la paradoja viene cuando de hecho hay teólogos que mencionan que Dios habla en paradojas no sé si han leído algo respecto a esto y que el hombre piensa al revés de como Dios piensa por ejemplo en esta historia de que acusaron a Jesucristo de que tú te haces Dios ¿verdad? ¿cuál es la paradoja? es que Dios se hizo hombre es justamente al revés el pensamiento ¿si lo ven? si los fariseos o los judíos acusaban a Jesús de que es que tú te haces Dios y el asunto es justamente lo opuesto es que Dios se hizo hombre y en muchas ocasiones Dios habla o Dios usa de paradojas que son lo contrario de lo que nosotros pensamos y creo que esto pudiese ser también algo contrario al pensamiento que es ah Jesús vio la fruta vio los ejemplos de la agricultura y dijo ah mira es igual a la vida espiritual ¿si? pero yo creo que no Dios lo hizo así porque ilustra la vida espiritual ¿si me explico? o sea Dios pensó primero en la vida espiritual y entonces hizo el fruto para que tú lo veas ¿verdad? ¿si lo ven? no es que Jesús mira que buena ilustración es esta aquí voy a agarrar la uva y no, no, no esto está creo que Dios ¿eh? las ramas ¿por qué? ¿por qué Jesús habla tanto de esto? pues para que tú entiendas la vida espiritual que él pensó antes de la creación la regeneración el fruto la semilla Dios lo estableció en la creación y este este ejemplo esta ilustración analogía del árbol y el fruto vemos que es un crecimiento orgánico ¿si? ahora se habla de hablarles bonito las plantas ya Renata metió o quien fue Natanael metió una de sus plantitas que no quiere crecer para ponerles música este clásica ahí en en la casa este a veces no importa mucho de lo que hagamos la planta crece porque crece porque está en las condiciones por la semilla el potencial que tiene de vida en la semilla por la tierra y los minerales y la riqueza que tiene la tierra por el sol por el viento incluso a veces el viento mismo lleva la polinización y cosas que no pensabas que iban a a producir están en un lugar no sé tú Víctor Balvinos este no sé qué piensas de las bugambilias tú que eres experto en plantas y en jardines pero a mí se me hace que es una planta que le gusta la mala vida algo así ¿verdad? sí yo me acuerdo que compré unas bugambilias en un tiempo y las regaba y las cuidaba y les quitaba la hierba y todo y al rato ya se les iban las sí pero dije bueno ahí están y de repente en una temporada ahí están las bugambilias no sé si se han dado cuenta aquí en López Mateos acá pero López Mateos y Periférico en el nodo para entrar al Periférico allá a veces el pasto está bien crecido y hay medio basura de repente y bugambilias hermosas ahí que seguramente nadie no sé si alguien las plantó nadie las va a cuidar sí hermoso las bugambilias con los colores este fruto orgánico respecto al árbol y el fruto más bien el fruto o ilustra el tema del fruto revela la identidad del árbol y por supuesto de la semilla ¿verdad? el fruto revela la identidad del árbol y de la semilla esa es la primera analogía también les he platicado que Renata compró un árbol de limón hace varios años lo sembró en el patio de atrás de la casa con mucho cuidado se tardó mucho tiempo en crecer y finalmente empezó a salir el limón el limón el limón y ya estaba el limón después de 10 años creció es un limón apático y los primeros frutos lo partimos y no tenía nada de jugo pues estaba completamente seco pero vino otro y lo partió Renata salió un poco de jugo y dijo bueno voy a hacer agua hizo agua lo probamos y dice sabe algo raro no me gusta y lo probé y le digo no está tan mal o sea si está un poquito agrio pero se me hace que no es limón sabe como a lima Renata un limón o sea verde verde grandote no sé si eso también la lima se hace pasar por limón o nos vendieron un limón por lima este pero hasta que tuvimos el fruto tal vez podemos identificar qué tipo es el árbol verdad qué identidad tiene el árbol entonces esta primera analogía Jesús la hace para ver qué hay en el corazón del ser humano dice del buen tesoro del corazón salen las buenas cosas y la buena palabra y del mal tesoro del corazón sale el mal fruto y aquí viene la primera oportunidad nosotros que estamos ahora en este tiempo ya con las cartas de Pablo este para voltear atrás y alinear lo que Pablo enseña con lo que Jesús enseña si no son no son dos evangelios separados o desalineados si no están alineados vamos a ver algo rápido en romanos 2 vean romanos 2 eso está muy interesante entonces espero que el señor use su palabra para enseñarnos esta parte este principio es es incambiable la palabra de Jesús es verdadera es permanente no cambia y lo que Jesús está diciendo es completamente verdadero si que el hombre del buen corazón hace buenas obras o hace buen fruto produce buen fruto y el hombre o la persona de mal corazón tiene mal fruto eso es verdadero al 100% si cuando Pablo enseña en el libro de romanos el tema del evangelio Pablo habla algo similar por ejemplo ustedes que ya estudiaron romanos el capítulo 1 o el tema de romanos es el evangelio las buenas noticias capítulo 1 Pablo empieza diciendo las malas noticias dice la ira de Dios está sobre toda impiedad y el corazón del hombre está entenebrecido la mente reprobada la pasión es vergonzosa asistando atestado de injusticia fornicación avaricia envidia desobediencia a los padres etc etc esa es la condición del ser humano y ahora en el capítulo 2 con el argumento que Pablo está diciendo es como si hiciera la pregunta esta persona sobre la cual está la ira de Dios y produce todo este mal ¿puede ser justificado? ¿sí? ¿y saben qué contesta Pablo? la respuesta es sí luego el argumento es bien interesante sí, sí puede ser justificado la segunda pregunta que podemos hacer es ¿cómo puede ser justificado por sus buenas obras? la respuesta es no y entonces ¿cómo puede ser justificado? justificado pues por la fe tenemos paz con Dios Jesucristo es el pago ¿sí? él es el pago él es la propiciación por nuestros pecados gratuitamente en Jesucristo por la fe eso es su capítulo 3 pero mientras en el capítulo 2 es como si Dios pusiera eh o en palabras de Pablo el mismo escenario que está poniendo Jesucristo a ver si lo captamos Pablo está poniendo el mismo escenario que pone Jesucristo están las las personas escuchando les dice de ustedes el que tenga buen corazón va a producir cosas buenas y vas a decir cosas buenas y el que tenga mal corazón va a producir mal fruto y cosas malas ese es el escenario y Pablo dice vean acá en el capítulo Romanos 2 dice por ejemplo vamos a empezar con el 2 dice más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad un juicio verdadero y justo capítulo versículo 5 2 5 pero por tu duroza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios justicia de Dios el 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras eso es justo o no es justo completamente 7 ahí va el primer premio o la primera consecuencia dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad es correcto premio a a los que perseveran en hacer bien justicia vida eterna para ustedes 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente a los cuales habló Jesús y también al griego ahí está la extensión la predicación a los griegos de otra vez el 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay excepción de personas ahí está el escenario las reglas del juego establecidas por Dios ¿verdad? un juicio justo ¿qué pasa con ese juicio justo? ¿han visto esos concursos de cualquier tipo de concursos pues que nadie alcanza nadie pasó pues ¿sí? o no sé atínale al precio o el que conteste más rápido o el que atina los números o el que pide la flecha o el que ponga la bola en el hoyo o lo que sea y nadie lo mete nadie lo mete nadie lo mete nadie lo mete ajá esas maquinitas para que agarres el mono están diseñadas para que nunca lo agarres pues pierdes su dinero son máquinas de dinero entonces el capítulo 3 digo estamos abromeando un poco pero Pablo lo dice con toda seriedad y ¿cómo se llama? hablando del juicio justo de Dios y verdadero ese premio de la vida eterna a los que hacen bien y perseveran en hacer bien queda vacío queda desierto nadie lo puede alcanzar y termina ese argumento en el capítulo 3 Romanos 3 dice 3.9 somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y entonces bajo la ley todos estamos bajo pecado y eso nos lleva a Cristo a la necesidad de Cristo ¿verdad? es capítulo 3 de Romanos así está la exposición del Señor Jesucristo Él viene a hablar verdad y el asunto es de que cuando Jesús habla acerca del del fruto bueno en el árbol bueno te ves a ti mismo y ¿qué ves? ojalá podamos ver fruto malo y corazón malo y eso es lo que algunos decían ¿qué podemos hacer? pero otros decían ah fruto bueno muy bueno cuando voy al cielo ya ya estoy anotado en el cielo y esos eran los que se justificaban a sí mismos pero ven esto es lo que el Señor Jesús está haciendo es decir esto es lo correcto si hay corazón bueno en ti lo vas a mostrar en un fruto bueno pero resulta que el fruto que mostramos es fruto malo es que el corazón está dañado el corazón está dañado de todo ser humano y el segundo la segunda analogía o la segunda ilustración o el segundo principio está enseguida hablando acerca de una casa y el constructor de una casa tiene que ver con la construcción la inversión todo lo que inviertes en poner el fundamento en construir tu casa la seguridad que buscas de la casa el trabajo la acción va a ser tu hogar algo interesante no sé cómo te sientes Brenda ahora de poder tener un lugar tuyo pues en libertad de entrar y salir a tu espacio a tu lugar no sé si eso es algo sobresaliente que también te llena de alegría pues ¿verdad? claro claro porque es donde estamos en el hogar que estamos es un lugar muy lejos no tienen microespacio no tienen microespacio como vives con tu mejor de 14 de 13 en el suelo tiene que ver tiene que ver con el fundamento el fundamento no se ve el cimiento no se ve cuando Jesús habla acerca de esta analogía o este ejemplo dice el que me escucha y hace el que oye y hace le indicará quien es semejante es semejante a un hombre que edifica su casa pero primero al edificar trabaja hacia adentro pone el fundamento y después construye y el que oye y no hace es el que pone su fundamento sobre la tierra sobre la arena dice el otro texto la roca siempre ilustra a Cristo cuando hablamos de la roca siempre nos lleva a ver a Cristo en esa ilustración y lo que revela el fundamento no visible a los cimientos ocultos que son las pruebas las dificultades las tribulaciones ambas casas por afuera pueden estar exactamente igual o incluso puede ser más bonita o más grande la que está sobre la arena porque le sobró dinero o recurso de lo que no gastó en los cimientos quizás no sé pero más cosas pueden estar por afuera hermosas bonitas pero viene la lluvia viene el viento viene la inundación y ahí es donde se revela el fundamento eso es lo que está diciendo Jesús vienen pruebas o en los momentos de pruebas se va a revelar en qué está construida tu casa tu vida sobre qué está edificada o fundamentada tu vida estas pruebas ¿cómo se llama? son esperadas por todos no hay opción vienen porque vienen esta generación esta generación nuestra ha estado pasando por los últimos años por cosas que nunca habíamos nunca habíamos vivido y que se habían vivido quizás tiempos atrás como la guerra o las las pestes o las pandemias anteriores y a nosotros nunca nos habían tocado circunstancias quizás como las que habían pasado años anteriores pero saben que vienen cosas más difíciles vienen más cosas más difíciles en el siguiente año tu vida va a pasar por tribulación como antes no habías vivido ¿sabes que vienen escasez de alimentos? ya ya padecimos algo en el año 2020 2021 los insumos no llegaban a los mercados porque estaban atorados allá en los contenedores en China y no podían salir y dicen que China es el la fábrica del mundo ¿verdad? y salen de ahí todo tipo de insumos ahora con la guerra de Rusia y Ucrania de ahí surgen cualquier cantidad de granos gas ¿vale? fertilizantes y todo se está detenido está parado y se espera que el año 23 viene inflación hemos visto negocios que han anunciado estamos por cerrar o cerramos por las condiciones mundiales ya no aguantamos las rentas los insumos la inflación acaparamiento justamente hoy en la mañana en un noticiero de Estados Unidos veíamos la noticia y un experto en finanzas y hablaba de estas cosas decía ahora es el momento para que te llenes tu casa de ¿cómo se llama? de insumos de bienes pues enlatados papel este agua enlatados comida porque el año que entra entonces le dije mira lo que está diciendo va a haber compras de pánico pronto pues porque está diciendo en televisión nacional en Estados Unidos ahora es el momento de comprar porque luego primero va a estar muy caro y segundo después no va a haber nada entonces no lo estoy asustando no se asusten ahorita salen y compren su pollo porque después ya no me ven escasez de alimento guerra dictadores inflación el agua si la escasez del agua agua potable drogas lo que decía también Brenda aparte de eso hay poblaciones o colonias enteras donde están paralizados porque la gente está perdiendo las drogas como zombies todo el día los niños con sus padres drogados viviendo como ellos creen como pueden el fenómeno de la migración que continúa etcétera y de alguna manera este principio de lo que está hablando el Señor Jesucristo es que a través de las pruebas se revela el fundamento y el que no tiene fundamento firme dice sufre gran pérdida grande pérdida porque todo lo que pensaba invertir o lo que pensaba recibir de su inversión estoy hablando de términos de de tu vida pues lo que esperas de la vida en lo que valoras y de lo que pasas tu tiempo y se sufrió gran pérdida el que perdió la casa porque estaba fundamentado sobre la roca en el aspecto espiritual no es diferente pero es exactamente igual de hecho por supuesto que mucho más valioso cuando esperas que al final de tu vida le hagas un guiño al Señor y le digas Señor pues aquí estoy viví una buena vida soy justo en mí mismo vi ciertos frutos buenos algunos malos pero creo que más buenos y ya llegué ¿verdad? y te topes con que es en nuestro lugar pues porque rechazaste durante toda tu vida a Jesucristo como tu fundamento como el fundamento de tu vida las pruebas revelan el fundamento oculto o no visible estos son los las dos este cimientos las dos como se llama analogías y dos principios y las dos consideraciones que están alrededor de estas dos analogías se las voy a comentar también si no me da tiempo lo pasamos para la semana que entra pero miren el Señor Jesucristo no está hablando a los gentiles todavía ¿verdad? está hablando a su pueblo los israelitas vean Génesis 12 vamos a Génesis 12 vamos a ir aquí a dos dos o tres versículos en Génesis 12 es cuando Dios habla a este hombre llamado Abraham y le dice vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré en el 3 12 3 bendeciría a los que te bendigieren serás bendición en ti todas las familias de la tierra serán bendición en el 7 Jehová apareció Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra edificó un altar en el 8 edificó el altar e invocó el nombre de Jehová Dios hizo contacto con este hombre pagano de Ur de los Caldeos y lo llamó y saben que hizo Abraham justamente lo que está diciendo Jesús oyó e hizo si oyó e hizo ahorita les voy a decir cual es el fundamento de la casa ahorita vamos a ver algo de eso luego en el capítulo 15 Génesis 15 Génesis 15 y de la vuelta dice el 1 después de estas cosas vino la palabra de Jehová le dijo no temas yo soy tu escudo respondió Abraham señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo dijo también perdón en el 4 vino palabra de Jehová diciendo no te heredará esta sino un hijo tuyo te heredará en el 6 y creyó a Jehová y le fue contada por justicia en el 8 señor Jehová en que conoceré que he de heredar y aquí viene en el 9 justamente el tema del pacto que Dios hace que Dios hace con Abraham no voy a meter demasiado pero es muy interesante en el 9 dice y le dijo trae una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cardero de 3 años una tórtola también y un palomino y tomó él todo esto y lo partió por la mitad puso cada mitad una en frente a la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las aviontaba más a la calle del cielo sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y seré esclava y seré oprimida a 400 años más también a la nación a la cual servirá y juzgaré yo que son los egipcios después de esto saldrán con gran riqueza el 18 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande ofertes y luego en el 17 está la señal del pacto que es la circuncisión ahora si hablamos de un pacto es un acuerdo entre dos partes y aquí está la parte a que es Jehová la parte B que es Abraham si normalmente en un pacto bilateral digamos las dos partes se comprometen a cumplir algo si para recibir la otra parte en este caso el pacto que Dios hace con Abraham es unilateral si y le dice yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto ¿qué vas a hacer tú? ¿qué le tocaba hacer a Abraham? ¿eh? creer no iba a añadir nada simplemente creer lo que Dios dijo realmente no es añadirle nada al pacto sino creer y en el momento de la fe que Abraham le cree a Dios le es contado por justicia es justificado delante de Dios ¿sí? esta gente a la que Jesucristo está hablando son descendientes de Abraham y son parte de ese pacto y vean como les habla Jesús no los desecha ¿sí? no los desecha les está llamando y les está hablando como hijos de Abraham como israelitas que son parte del pacto son hijos del pacto de Dios con Abraham y luego extendido con David esa es la primera consideración muy interesante cuando leemos las palabras de Jesús que les está diciendo o les está hablando a los hijos de Abraham que son parte del pacto pero luego viene la disyuntiva ¿cuál es la disyuntiva? creer o no creer creer o no creer entonces por eso les digo que está está conectado con 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 las enseñanzas de Pablo están bien alineadas porque entonces Pablo en Romanos 9, 10 y 11 marca justamente esa disyuntiva que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y entonces marca el camino hacia los gentiles para que los gentiles sean bienvenidos a ser hijos de Abraham no por las obras sino por la fe a todos los que creen son hijos de Abraham y eso está clarísimo ¿verdad? y Pablo lo explican tres capítulos de Romanos abriendo este paréntesis y a tal grado que el Señor Jesucristo les dice ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? esto es bien importante ahorita vamos a terminar esta mañana con esa parte mira ahora vamos a a Romanos 9 espero que esté quedando claro acuérdense que siempre palabra fiel si tienes dudas aquí te las aumentamos eso debiéramos de ponerlo ahí afuera como un eslogan vean Romanos 9 me voy a saltar muchos textos pero voy a mencionar algunos bien bien seleccionados pero vean en el 9 dice 2 9 2 tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne a los que predicó Cristo en el sermón del monte o varios de ellos 4 que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley entonces el culto el templo las promesas de Abraham la tierra prometida de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo ven un pueblo rico porque es el pueblo de Dios y Jesús está hablando a los israelitas como el pueblo de Dios de hecho cuando les dice cuando les habla les habla como hijos de Dios como vuestro padre que está en los cielos ahora sí padre nuestro que estás en los cielos vean que Dios Jesucristo cuando les habla no hace distinción de diciéndoles ustedes son bueno luego si les dice ustedes son de vuestro padre el diablo cuando les dice nosotros somos hijos de Abraham no si creyeses en lo que yo digo serías hijo de Abraham pero no eres hijo de vuestro padre el diablo y hace la la separación la disyuntiva si si eres hijo de Abraham creerías a lo que yo te digo si creerías a Moisés creerías en lo que yo les estoy diciendo pero bueno y luego dice Romanos 9 7 9 7 ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham sino en Isaac te será llamada descendencia 8 esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes y luego en el 9 30 que pues diremos que los gentiles no iban tras la justicia más bien que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por la fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó ¿por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron con la piedra de tropiezo ¿saben que ese es el fundamento del que Jesús está hablando? la fe en Jesucristo ese es el fundamento las pruebas revelan la fe en Jesucristo ese es el buen fundamento de la buena casa esa es el buen la buena semilla del buen árbol la fe en Jesucristo y luego avanzo en el capítulo 10 10 3 dice pues porque ignorando la justicia de Dios está hablando de los israelitas y procurando establecer la suya propia los fariseos no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree el propósito de la ley todos bajo pecado es llevarnos a Cristo entonces la gente que está escuchando a Jesús diciendo del buen corazón sale el buen fruto te ves a tu corazón y dices que corazón tan perverso si necesito un salvador Cristo es el Mesías Señor que quieres que haga ese es el punto 10 y 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios capítulo 11 de Romanos 11 1 ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera 5 así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia 7 que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado en el 11 25 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes está hablando a los gentiles verdad en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo esto es bien interesante porque por eso les digo que conectamos el antiguo testamento lo que Jesús enseña con lo que Pablo enseña y lo que viene al final cuando sea el milenio los israelitas van a creer hoy en día Natalia me ha compartido algunos videos de que los judíos actualmente que no creen en Jesucristo como el Mesías y el Salvador están listos para edificar el templo en cualquier momento ya tienen las vacas esas rojas que le llaman ¿cómo se llaman? para los sacrificios para la purificación si quieren luego les mandamos esa información pero ya ya están listos el Señor Jesucristo viene muy pronto y cuando Él regrese junto con la iglesia para el milenio los judíos que vienen con la promesa desde Abraham Dios cumplió Dios cumplió su promesa a todo aquel que cree dice Israel todo Israel será salvo y ellos son los que van a predicar el evangelio desde la tribulación hermano los judíos van a predicar el evangelio los 144 mil judíos no todos van a predicar el evangelio en la tribulación y luego todo Israel será salvo esto es muy muy interesante bueno quiero terminar con esto vean Lucas 6 en la última reflexión en el 6 46 dice vamos a leerlo todos juntos para que no se duerman dice todos juntos 46 1 2 3 porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo a ver nada más no hacéis 46 aquí tengo un gran problema tengo un gran problema con el 46 a ver si lo lo podemos rascarle un poquito aquí si yo le digo a mis hijos niños yo soy su padre soy su papá y aquí en mi casa se hace lo que yo mando no siempre pero se los puedo decir y entonces Natanael o Natalia o Renata les digo recoge la basura que tiraste Natanael como tiene alergias de repente la leche o el polvo lo que sea hay pañuelos Kleenex o basura papel por toda la casa entonces voy a recoger que un día le dijera eso y veo al rato y no lo hace y no lo hace Natanael pero yo soy tu papá si y él me llama papá porque no haces lo que yo te digo lo mismo te puede decir una autoridad un policía un agente de tránsito un gobernador una maestra en la escuela ¿cuál es el problema? si Jesús dice ¿por qué me llamas señor y no haces lo que digo ¿quién tiene el problema? no le estoy transmitiendo lo que estoy pensando me desahogo si de verdad creyeras que él es el señor si de verdad creyeras que él tiene que llegar lo harías si si hermano ok alguien más o no creen que él es el que es Cristo no creen si yo le digo yo soy el señor si y esto lo que estoy pensando es esto que hay personas hay creyentes que dicen es que esto es lo que el señor espera de ti y no lo obedecemos a ver entonces si es el señor y no le obedezco pues no es tan señor señor que digamos ¿no? ¿si me explico? entonces no eres mi papá o sea si Jesucristo dice algo y no lo obedece entonces no es el señor de esa persona ¿si me explico? si fuese el señor pues como los militares ¿no? si señor lo que usted mande pues tírate de aquí con tu paracaídas ay voy y me tiro ¿si? haz esto ahí voy y lo hago porque se respeta la autoridad de hecho eso es lo que el centurión hablaba acerca de Jesucristo no vengas no vengas solamente di tu palabra y yo estoy seguro que mi siervo se va a aliviar lo vas a sanar porque el centurión estaba sabía bien si la estructura de la autoridad dice si mi superior me dice ve y enfréntate a aquellos o lo que sea pues yo y los míos vamos porque él es el señor es la autoridad es el comandante o es el general lo que sea ¿si están viendo mi punto? y Jesús dice ¿por qué me dices señor, señor si no crees lo que te estoy diciendo? no estás en mi reino no estás en mi no estás en mi área de dominio entra a mi área a mi área de dominio de reconciliación ¿quieres fruto bueno? ¿quieres fruto bueno? necesitas un corazón bueno entra acá y yo te voy a dar ese corazón bueno ¿si? si un señor da una orden el siervo no le obedece ¿quién tiene el problema? el siervo o el señor no es señor de esa persona no es señor no le no tiene la autoridad sobre esa jurisdicción o como se llama si es tu señor si hemos nacido de nuevo todas las cosas son nuevas como nos compartió Breda si nacemos de él si entramos a su familia él es el señor y hemos de creerle hemos de creerle y la fe o a través de las pruebas a través del fruto revela nuestra incredulidad regresemos a la fe regresemos a la fe que ese fundamento siempre sea creerle a Cristo si la palabra de Dios lo dice yo lo creo no lo entiendo pero lo creo ¿si? revela la fe las pruebas revelan la fe el fruto revela la identidad del árbol hemos de creerle y entonces obrar en consecuencia obrar en consecuencia cuando el enfoque hemos dicho es sobre la obediencia parece más una apelación a tu propio esfuerzo ¿verdad? pero cuando ponemos el enfoque en la fe en creerle porque el es el señor el es mi salvador entonces el fruto viene en consecuencia ¿has nacido de nuevo? si has visto en tu vida que no hay fruto bueno no hay fruto nuevo quizás porque no has nacido de nuevo no estás bajo la familia o en la familia de Dios ¿has conocido tu posición en Cristo? que Cristo es tu vida y en él puedes descansar ¿es Jesús el señor de tu vida? en ese sentido ¿por qué le llamas señor si no le crees? ¿estás edificando sobre un fundamento firme? incluso ¿has puesto primero el fundamento que es Cristo en tu vida? dice el señor terminó que el que oye y no hace y tiene gran ruina revela la incredulidad de esa persona la ruina de una persona en ese sentido espiritual también y en muchas veces físico revela nuestra incredulidad creámosle a Dios y en estas circunstancias difíciles que vienen en esta tierra recordemos que no somos de aquí no pertenecemos aquí y aún así tenemos que confiar cuando escuchamos estas historias de los migrantes ayer uno de estos jóvenes compartió algo que yo nunca había escuchado pues que dijo ¿y dónde está Dios? hay gente que pregunta ¿y dónde está Dios? ¿no? y no lo ven a pesar de que está la creación y los cielos y todo lo que y no ven a Dios y él dice es como si tu madre fallece y le preguntas o quisieras saber muéstrame el amor de una madre ¿sí? y abres a tu madre y buscando el amor en la madre muerta pues ¿sí? algo así dijo ¿dónde está el amor? no lo vas a ver así pues lo ves manifestado en las acciones en la mirada en el cuidado de la persona no sé si me expliqué bien pero ayer me dije qué barbaridad o sea qué ejemplo tan grande pues que no vemos a Dios a pesar de que está ahí pues vemos su amor su cuidado su fidelidad este y no le creemos viene la siguiente y no le creemos y viene la siguiente y no le creemos a pesar de que él es fiel cuidadoso bueno sí es un proceso de madurez de crecimiento de conocerlo más de confiar más el más le conocemos más vamos a confiar en él bueno gracias gracias Oscar gracias a Dios y gracias a ti Rafa por gracias a ti Rafa gracias a ti Rafa